hola amigos de youtube como estamos hoy estamos en un nuevo vídeo del bayonet agente estaba aquí haciendo configuraciones y pruebas y cosas de esa gente estamos en un nuevo vídeo con... como la llamo? bueno como me llamas? como la llamo bayoneta? para que no te siente mal la suelta de bayoneta, suelta, suelta esta bien no he dicho suelta vale, si la suelta es un poco suelta, es un poco si, así como ya sabes no? así suelta parece que la figura vigila la puerta el destino pueden empezar los aviones que... bueno, la suelta de la bruja, si lo creo que me tengo que mirar otra puta que es un ártico mandálico, seleccion medios no naturales por medios no naturales algo mandálico ha sido por medios no naturales que no se puede pasar por aquí gente vale, se puede pasar por aquí gente uno en el paradiso estamos en el paradiso ahora en el paradiso paradiso que será la manera de decir paraíso bueno gente, luz ahí donde la estáis viendo que no la veis casi vale está ahí todo viciado con su dragon age que se lo he regalado por ellos es probablemente como se te cayó a comenzar su dragon age está ahí... oh no tiene un bicho con cuernos es una kunari no te preocupes no te preocupes es siempre escuro la primera vez que verlos así que, ¿dónde estaba yo? oh sí tu invitación agradable espero que te preparas también ah oh ah ...Empire, es como un ángel miembro. Al otro modo. Oh! Oh, qué hermosa fiesta de la fiesta! Y otra danza, también. ¡Seresa, querida! Cuidado y cifre. ¡Vantyame, llamame... y que me vayamos! ¡Esta nitera de la piedra! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ha enamorado, mira. Esto lo se termina de Que cabrón Me va a matar Me va a matar, no me mato Me va a matar, no me mato Bueno Aunque me ha llevado, no pasa nada Porque ahora lo bueno Es que te ha gustado la vida ¿Cómo te gusta ponerla en esa punta? Ahí, 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 ahí Vamos, ahora, ahora Te vas a tener que cabrear, eh Te vas a cabrear, guapa Un videojuego Te pones celosa de un videojuego chingo, eh ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Golador, el sitio! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Eso ha sido un minuto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía, ¿cómo me ha puesto? ¿Habéis visto cómo me ha puesto? Las he comido todas, ¿eh? Todas. ¿Toma en ricas? ¡Toma en ricas! Ya, guapa. ¿Cuál te quedas? No sabía aún para qué dar. Es el sueño erótico de cualquier tío ahora. ¡Dos bayonetas! ¡Dos bayonetas! ¡Jua! ¡Toma! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí, a contralute y todo! ¡Toma, toma! ¡Venga ya, chaval! ¡Toma esa, chaval! ¡Toma esa! ¡Madre mía! ¡Toma esa! ¿Dónde queda esto? ¿Sabéis a ver quién? ¿Cómo le vas cachando a la buena? ¿O qué? No sé, esto es muy bueno. Bueno, sí. Ahí esa elfa que te has hecho... No, es una elfa, es bueno. ¡Mira, mira eso! ¡Las hay una luz del...! ¡Oh, Dios mío! ¡De todo el...! ¡El milindri! ¡Las hay una de todo el milindri! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me mataron! ¡Son dos! ¡Son dos, tío! ¿Qué puedo hacer yo contra dos o no? ¡Guapa! ¿Puedo hacerte un trío? ¡Con dos! ¿Qué? Pues a dos no, con bayoneta. ¿Dos? ¿Con bayoneta? Eh, ahí. Un pateto. Eso, eso es esta cosa, ya. Yo quiero a bayoneta. Si me haces a ti, a bayoneta, las dos ahí... A ti, a bayoneta. Oh, sería el sueño... mi sueño, ¿no? Ahí, 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 ahí. Mira, mira, mira. Ya hace ojo y todo, ya hace ojo. ¡Oh, oh, oh! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué gusto! ¿Sabes? ¡Va, de sala no me ha salido la otra! ¡No la estoy dejando! ¡No la estoy dejando que salga! ¡No la he dejado que salga la otra! La he dado, la he dado por todos lados. Bueno, no la he dado, ¿sabes? No, no la he dado. ¿Sabes, tío? La he, la he ganado. ¡Va, cabecito! La he dado, eh. Bueno, ¿no la he dado? Sí, no lo sé. No lo sé, no sé si le ha dado o no. Algo raro. Se podría decir que era dado. ¿Eh? Ay, madre mía. No sé, no sé. Depende de lo que tú entiendas. ¿Qué tal? ¿Mami? ¿Qué tal? ¿Tienes una mamá? ¿Tienes? ¡Va, hay muchas cosas! ¡Va, vay, Chesia! ¿Qué podría ser? ¿Te veo como si tengo algún interés en los niños? Ahora, ¿los haciendo? Bueno, esa es otra historia. Hacer los niños es esta cosa. El proceso, ¿sabes? ¡Wow! ¡Wow! ¡Estás llegando a la mala idea! Quiero decir, quizás ser la idea correcta, pero... no... ahora mismo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Este tío es gay? Sí. Uh... ¿Por qué? La verdad es que un gay tío está bailando ahí esperando por ti. Porque... sabía que podíamos cruzar el camino. ¿Ves? La única manera de llegar a la cruz de la cruz en su... gated island de deseos de champagnes y caviar de sueños. La cruz está en una cruz de la 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 cruz. ¿Qué? Oh... ¡Sí! ¡El planeta! ¡Nos hay gente que le gusta la cruz, ¿no? Sí, sí. ¿Ahora qué? No hay gente que le gusta la cruz de 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 la cruz? ¿Verdad? ¡Eso es un maldito! ¿Sabes eso? ¡Eso era su edad cuando te mataste a mi padre! ¿Qué? Te es que le has visto Internet. ¿igan las formas de poder trabajar son igual aוכando a la cruz de la cruz de la cruz de la cruz de la cruz? Pero nunca se sabe cuando un monstruo puede despejarse. Mami, mirad! Mami, no! ¿Cómo se puede ver? Porque es tu vieja de verdad, por eso puede verte tía. No te estás enterando. Ni de la misa en la mitad, te enteras. Las puertas del paradiso. Así que nada gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Recordad votarlo. Like, favorito, sin su Twitter, a luz, a mí. Comentad el vídeo. Si va a llorar está buena, si no está buena. Comentad si os ha gustado. Si os la pincharíais, como dices. Si os la pincharíais, si no la pincharíais. Todavía me cocinan gente. Angel Attack. El Angel Attack y me despido, ¿vale? Angel Attack! ¿Estás listo? ¡Fire! ¡Fire! ¡Toma! ¡Eh! ¡Cuaca! ¡Eh, tío! ¡Hola! ¡Que medio! ¡Oh, ese, ese es el ahí! ¡Oh! ¡OH! cruzás! No sé, no está mal, eh, me dan una piruleta 43 puntos, perla dorada Venga, chupachur, macho, pero esto no me dan No, prefiero esto que me da vida Chupachur Pillemos el chupachur Que nos da vida de la buena buena Ahora sí que sí, gente, espero que os haya gustado muchísimo Nosotros nos despedimos Y hasta la próxima Chao